El fortalecimiento del poder popular seguirá siendo el fuerte dentro de la agenda parlamentaria para este año 2016 de la fracción de la revolución en el Consejo Legislativo del Estado Aragua. Hoy más que nunca está vigente el legado del comandante Chávez, no solamente en el renacimiento de la construcción de este socialismo, sino también en el fortalecimiento de nuestro poder popular como él lo decía, comuna o nada. Ya nuestro presidente, el camarada Régulo de la Cruz, ha dado algunas orientaciones con respecto al despliegue de los parlamentarios, de las parlamentarias, pero que sí el pueblo de Aragua cuente con estos 10 revolucionarios y revolucionarias del partido, pero también del gran polo patriótico. Sobre el acatamiento por parte de la Asamblea Nacional sobre la destitución de los parlamentarios del Estado Amazonas, señaló que en esta decisión salió victoriosa la Constitución de Venezuela.